Con una estupenda actuación, los arqueros nacionales Alejandra Valencia Trujillo y Luis Antonio El Abuelo Álvarez Murillo ganaron la primera medalla para México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 durante su participación por equipos mixtos. Prueba que se incorporó al sistema de competencias para esta justa y también significó la presea número 70 para nuestro país en la historia de la justa veraniega desde la edición de París 1900. En el duelo por el metal de bronce, la sonorense y el baja californiano superaron 6-2 al equipo de Turquía, conformado por Yasemin Anagos y Mete Gassos, competencia que se realizó en el campo de tiro de Yumen Oshima. Con este resultado, el tiro con arco nacional suma tres medallas olímpicas. Las dos anteriores fueron cosechadas por Aida Román, quien ganó la plata en Londres 2012, y Mariana Vitia, quien se quedó con el bronce en la misma justa veraniega. Para Señal Deportiva, Eduardo Maldonado. Gracias por ver el video.